nos vamos a ir a noviembre nacional que son muy cáfres pues bueno noviembre nacional para los que no sepan es pues una nueva organización de extrema derecha de carácter nacional católico posiblemente en una rama del neofascismo por fascismo muy cercana a box yo creo que es la gente de box y grupos nazis vale y el team facha y tal vamos un poquito la misma gente no qué ocurre con esta gente estos en principio pues luchan por la constitución el estado de derecho y tal pero por lo que sea los nazis les molan mucho vale entonces arte oír ya sabéis el lobby ultracatólico lanzó una campaña donde comparaban a pedro sánchez con hitler para además eran muy graciosos y con el psoe construir un acrónimo de pedro sánchez o de españa que ojo es verdad que ps de peso de empieza pedro sánchez yo aquí veo veo otra artimaña de viajero del tiempo de pedro sánchez como con sus tweets pero bueno esto que es la típica campaña que además se basa también un poco en todo es esa ideología que viene en américa latina principalmente de decir que el socialismo es nazismo porque en suelo europeo una chorrada porque lo hemos vivido y vemos la evolución del nazismo y vemos dónde están los nazis siempre claro en américa latina eso es tan claro no que ha pasado que los de noviembre nacional se han rebotado que han dicho hombre como me comparas a pedro sánchez con hilder si hilder salvo nuestros abuelos nada se han rebotado noviembre noviembre nacional con actio ir queda bastante claro los nazis que son y luego pues vamos a enseñar estos tweets y vamos a reírnos un poco con las respuestas que han estado dando a nuestros amigos de la secta de un que manifestantes noviembre nacional enfrentados hasta oír por pariode a sánchez como hitler son literalmente lo opuesto nada como ya sabéis no breve nacional para estas nuevas organizaciones de carácter post fascista podíamos definirnos un poco como nacionalismo cristiano vale una corriente de bueno eso todo estadounidense así que tampoco es del todo correcto o bueno nacional catolicismo no y es posiblemente la existencia de que cristianismo y nación pues tienen que encontrarse en una cosa que aquí ya vivimos y bueno esta gente va un poco de ese palo sin el tema franquista tal bueno a mejor nivel personal pero más con cruz con ángeles y eso y en nada están muy relacionados pues bueno con box de hecho estaba aquí el otro día juan garcía gallardo frinks que cantando noviembre nacional y tal y gente de box etc etc todo el tema entonces que ha pasado como sabéis está te oír un lobby ultracatólico que es una de las muchas casas en españa de la secta el junque pues bueno a te oír a lanzar unos autobuses sabéis que existen los autobuses del odio que además es algo muy propiedad que hoy desde autobuses serigrafiados diciendo burradas en este caso pues ha vuelto a utilizar esa táctica pero con la imagen que veis ahí no con un pedro sánchez caracterizado como adolf hitler y con la frase pedro sánchez odia españa de aquí jiji el jueguecito vale todo esto pues nos viene un poco por el tema este de américa latina e intenta decir que los nazis son socialistas no es decir lo nadie socialistas ergo el socialismo actual pues viene el nazismo ya incluso podemos tener un poco más allá y decir que el nazismo es una corriente de extrema izquierda modo de gilipolleces que claro en américa pueden colar un poco porque el nazismo es todo importado no y en muchos sitios pues aunque sí que existen nazis como aquí no tiene representación no tiene fuerza pues claro allí se ha intentado hilar en especial por ejemplo también con el tema argentina con el peronismo porque sabéis que el peronismo también ha sido una de las pocas ideologías tercer posicionistas y lamentablemente pues tuvo una relación histórica y tal con todo esto entonces pues bueno ellos intentan soltar sus pildoritas no ellos van a soltar en el diario en el sentido común que analizó socialistas que no son de extrema izquierda etcétera etcétera más tonterías que digo que yo creo que no pueden encajar pueden repetir te lo pueden ser muy pesados y tal pero muy es muy complicado que está al final cale porque sobre todo el contexto europeo sabemos quiénes son los nazis sabemos con quién pactan los hemos visto las manifestaciones de hecho estas manifestaciones no paramos de ver nazis no y aquí ya nos vamos a noviembre nacional que ha pasado con noviembre nacional pues en hasta oír además del bus de hitler también hizo publicaciones en redes vale exactamente el post que veis ahí en su cuenta de twitter y que pasaba sigues a los comentarios pues que no es hizo ni puñetela gracia vale además veías muchas banderitas de españa muchas cuentas nazis muchas cuentas de noviembre nacional muchas cuentas de patriotas en control en definitiva cagándose en teoría por lo que habían hecho entonces vamos a echarle un vistazo a algunos algunos nombres que por cierto bueno el logo de noviembre nacional como veis son dos n es con una cruz que a mí particularmente me recuerdan mucho a un wolfs angel la verdad es que creo que se parecen bastante y me da que el que lo ha hecho pues bueno sabe un poco en qué inspirarse no el cuerpo en yo les otro símbolo nazi en uno de los primeros tweets tenemos a más hay que tiene los símbolos de noviembre nacional de adolfo y sánchez son literalmente lo opuesto al este no le ha gustado nada la comparación este que se manifiesta contra sánchez a este estado adolfo no como mañana para la familia le mola luego otros unos cuantos por buenos se han metido con los boomers vale es que boomers en referencia a la generación del baby boom y en especial a las generaciones más mayores y bueno pues es muy despectivo esto que suele tener ser gente más joven no tan joven como ellos querrían y le guste que estos son francha galada y tal pero es falso mucha gente de 25 para arriba 30 para arriba 35 para arriba no es la cosa de chicos de 18 y 20 años que toman las calles no es un relato no pero bueno ellos también se meten con el tema de los boomers y bueno varios comentarios no los boomers no aprendéis hitler los rojos se descojonan de vosotros normales que se sufre que va con toda la ira estoy de acuerdo aquí porque lo que son además de campaña es un poco boomer estéticamente es una visión con pasta por hacer un poco más sabes la cuenta está de muy cansado account que además tiene la banderita de españa y la cruz vaya putos boomers os odio pero bueno pues no se ha sido muy gracioso el tema de los nazis quedándose entre ellos y claro luego estaban otro tipo de publicaciones de carácter pues bueno más ultracatólico pero que pese a eso le decían oye esto no tiene no tiene sentido no es gracioso cuando os digan de hoy es que hinder el enemigo del catolicismo y la gente católica no es mentira eso es un relato que tienes en tu cabeza que no encaja con ninguna realidad de los protagonistas nazis bueno a lo mejor en alemania y tal pero nuestro país es cosas muy unidas vale aunque la teoría no tendría que ser así para entonces pues bueno les dicen sois ridículos no se enteréis ni del clima a qué carajo es un mexicano fascista viene lo de remedio de hitler me hace mucha gracia este porque este es el típico de box don pelayo noviembre nacional vale que está muy enfadado que en puta manía de meter a hitler de por medio tenemos está un montón el tema o sea decir de por qué metéis ahí a hitler si el pobre no tiene nada que ver siempre le meten al pobre y nada y bueno luego pues esto ya sigue con cuentas con cuentas de ultraderecha típicas no joder dais vergüenza vaya ridículo paletos normales y tal nada esta gente si tú vas a sus perfiles pues eso propaganda además era mucha información no lo que ven porque a sus perfiles publicaciones de partidos nazis publicaciones de box publicaciones de las manifestaciones de ferraz publicaciones de youtubers ultra etcétera etcétera y bueno y por supuesto hay otros que les dicen un poco no todo lo que hizo el nazi por por los nazis por españa no barcel les dice adolfo salvó la vida de vuestros abuelos en el 36 en realidad no es decir sin el partido sin la ayuda de los fascistas pues el franquismo podrían haber ido a ningún sitio no otro dice seguir haciendo el juego de izquierda en referencia a criminalizar a los nazis intentar mostrarlos como malos no cuando a este tío pues lo que le gustaría es decir no van tan malos los nazis son buenos vale ahora dice que estaba un pedallo cabreado totalmente y luego éste se cuenta me gustó el de víctor pero vamos a ver hijos de p el austriaco luchó contra la gente que nos gobierna de las analfabetos disfuncionales así me dan ganas de votar al psoe a este ha salido del alma del salido del alma en el comentario un chico que por cierto sigue a cuentas como white y wolverine el periódico el diestro o anti feminazgo para que veamos un poquito ninguna sorpresa no pero siempre está bien para la gente que cuando duda o tal pues dice toma que lo tienes por su parte la gente izquierda se ha tomado esto muy a coña en la verdad que siguientes en la publicación que podéis entrar desde el descubierto punto org en la noticia que la gente se ha reído bastante por ejemplo elisa vega no ha dicho entonces estáis pidiendo el voto para sánchez sois muy confusos otro pues bueno ha hecho referencia al manis de ferraz no ha sido el nazis que canta en el himno de la división azul y hacen el saludo más fascista frente a las sedes del psoe están de acuerdo con esta imagen dice así el ibáñez así el ya sabemos que no están nada de acuerdo la misma publicación queda clarísimo que no les ha molado un pelo otros bueno siguen con la coñita de hoy estáis movilizando a vuestros seguidores para que voten lo pintáis como hilder no acabo de entender si estáis de acuerdo con él o no y claro aquí ha habido una referencia una algo no va siendo interesante un pensamiento que me ha gustado que es de proceso of thrones aunque ha habido más gente que ha ido sobre el de hace de oye por qué comparáis con hitler y no con el dictador más cercano a españa porque claro en españa en españa tenemos un dictador de referencia muy cerquita a ley de casualidad también es lo fácil está claro y de lo fácil pero en tu contexto joder más fácil que franco porque nos gusta franco hombre o que sea franco es de pilar la mitad de los socios de hecho en el mismo blog de acte oír en su medio actual hay referencias nuevamente referencias a la división azul y que quieren acabar con las cruces cuando es el tema del franquismo y cosas de franco y tal pues bueno está bastante claro no porque no lo hacen entonces no sé un tema bastante gracioso la verdad es que yo me reí bastante redactando esta noticia la noticia como muy graciosa y que es un meme un método que ha ocurrido alrededor además era esperable cuando cuando pusiera publicación y hubo gente que dijo yo creo que los nazis estos españoles que cada vez están más hechos al monte no les va a ser ni puñetera gracia esto y efectivamente es que además dentro del respeto de la extrema derecha a ver es verdad que hay ramas y corrientes que se pegan entre ellas eso está claro luego pueden coincidir en manifestaciones o en elementos pero luego es verdad que a veces no se pueden ni ver entonces no es muy inteligente pero están los que dicen que el nazismo fue de izquierda así que fue una mierda que son los sectores más nacional católicos normalmente o incluso los falangistas pero luego están los sectores que te dicen que no que reivindican su figura dentro de los propios falangistas algunos dentro del propio franquismo y evidentemente dentro de las corrientes fascistas o nacional socialistas entonces si los tienes a todos convocados en el mismo punto pues no sé es igual utilizar esto no es muy no es muy lógico quitando de que yo creo que la mayoría de la gente que está exacerbada con todos estos temas hace una mezcla de cosas que en fin como no sé como que no tienen ni muy claro por qué se están manifestando punto uno y punto dos que tampoco tienen muy claro que qué ideas o qué elementos están defendiendo más allá de bueno de su conspiranoía particular porque vamos tan pronto te están diciendo unos que gire de izquierdas como otros te están diciendo que es la figura a reivindicar que es como por qué nos ponéis de acuerdo primero luego lo dicen a nosotros que nos peleamos porque no ponéis de acuerdo primero y luego después vemos y luego está el propio movimiento nacional este que yo más más que grupo llamar grupo a esto a lo de noviembre nacional yo creo que es un intento de ponerle un nombre a las protestas y ligarlas con ciertas ideas extremistas que lo están adoptando de manera un poco informal pero como como organización a mí me parece que es un montón de es como echar todas las verduras a la trituradora que sale o haces un trampa antojo que yo creo que en unos meses no va a ir a ningún lado bueno igual que se organizan pero la extrema derecha siempre ha estado a tortas yo es que hasta que ha salido box y box evidentemente va por su lado con respecto a esto de hecho no creo que no han dicho nada de esta mierda ya son los de siempre diciendo la misma chorrada de siempre y pegándose con los de siempre pero bueno gracias yo diría que tienen a más gente de box participando que en otras cosas y luego que también es interesante porque si se lía mucho pues no es box ni es una asociación en noviembre nacional que me tengo que saber qué es eso sí a ver evidentemente están dentro pero no yo creo que de manera no oficial o sea no me da no claro está como desde fuera viendo a ver si identifican con él con las siglas no sé están jugando un poco a dos bandas pues tengo yo la impresión pero además como tampoco terminan de cuajar pero claro en el momento en el que el pp se sale y quedan los cuantos radicales de turno es que esto no tiene visos de prosperar pero si ha salido de la última manifestación llevarán una bandera nazi que dices sí pues ya está que decir a tu manifestación ha ido isabel peralta españa 2000 los ultrasur y nazis o sea es decir la gente que tendría que estar vetada de todas partes de todas las manifestaciones de todas o sea yo de verdad yo si fuera de derechas es que es como si ahí es que si es al revés no lo hacéis si yo voy a una manifestación del 15 m y veo a un tío con bandera de stalin tío yo lo mando a la mierda de hecho en el 15 m no nos gustaba que hubiese banderas de ningún tipo ni simbología de ningún tipo alguien se traía la bandera republicana y alguna con una mierda así pero no o sea nadie se le ocurrió traer una bandera de stalin una bandera de la unión soviética ni mucho menos ponerse en primera fila a hacer esas mierdas entonces no sé yo de verdad que me parece esto ridículo penoso y que refleja pues lo que hemos comentado muchas veces que la derecha cuando sale a la calle entran muchísimas contradicciones que la izquierda tiene sus contradicciones en las instituciones por su carácter antisistema por su carácter reformista mientras que la derecha lo tiene en las calles porque en el fondo defienden defienden el estatus quo entonces yo creo que es lo que les está pasando entonces pues bueno y lo de hasta oír pues gana de salir en la tele está algo para ver sánchez con hitler y tu joven macho que aquí se le ha ocurrido esta idea al sol al sobrino de 12 años de alguien de verdad o sea pero yo me gustaría estar en la reunión donde esta decisión se tomó de que ya más buena y si comparamos a sánchez con hitler esto le va a encantado y bueno ya que se le ocurrió las siglas pero sánchez no había española para delante y le tapamos la pastica y ponemos el logo del peso y dices pero que tenéis cinco años cinco años bueno para ver esto para la publicidad extrema derecha tampoco es que sea ninguna locura pero que vamos cinco años con putos años joder si es que me me gusta más la pancarta de españa 2000 más bonita o la de revuelta la de revuelta revuelta tiene un diseño estético de puta madre pero esto que es con paint lo has hecho por favor cuál es decir yo no comparto la seguridad de esta gente pero el rollo de este de criticarnos por boomers y por dar vergüenza es que verdad más allá de que te guste gilero no esto da vergüenza y lo pasean en un autobús chico yo no sé que se peguen pero es que de verdad esta gente tiene tiene más más buses que alza no a veces es el mismo alquilar un autobús no es tan caro por ahí estáis comentando en el 15 m si sí que se echaba gente por esas cosas o por lo menos se les decía que las guardaran sí es verdad yo el tema con el tema de las banderas está muy en contra porque porque generaba mucha división y la gente general hacía caso quitando de alguna manifestación muy concreta donde la gente llevaba sus más que sus sus banderas con sus ideas sus siglas no como como muestra de apoyo y tampoco se veía muy bien no había mucho más el 15 m desarrolló simbología y carácter propio que es lo que yo entiendo que están intentando con el logo este de mierda de no enve nacional hacer algo así que eso me parece bien en el sentido de que tiene sentido para una manifestación me parece una estrategia buena y que el hecho de que líderes de extrema derecha como el gallardo este fring lo esté adoptando vale con la bandera sin el escudo quiere decir simbología que yo no comparto pero la estrategia no es mala quiere decir todo el mundo podemos llegar a identificar un movimiento una determinada protesta con unas siglas muy concretas con unos lemas o con unos símbolos que todo el mundo entienda tanto detractores como partidarios ok pero lo de este vídeo es una jilipollez ah lo digo yo ya va que se lo cobró de la bandera con el agujero o de tus cojones pero esto no